Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña. Yo soy José Miguel Vertis. Y yo Diego Zanata y hoy día vamos a hablar de un tema muy importante para los hinchas de Alianza Lima, que es el tema de Jamdeza, un jugador polémico que ha desatado opiniones diversas en cuanto a su comportamiento y que ya podemos confirmar luego de varias semanas de especulaciones que no va a ser jugador de Alianza Lima. El club ya lo ha anunciado mediante sus voces oficiales, aunque todavía sin el comunicado, que es lo que todos estamos esperando. Pero, a ver, y yo quiero consultarles a ustedes, Luis, José Miguel, qué opinión tienen sobre el caso de esa, ¿no? Que desde inicios de año estuvo más en las portadas de espectáculos que futbolísticas. Y es muy resistido por los hinchas porque no ha sabido aprovechar esta segunda oportunidad que ha tenido en Alianza Lima. Ha durado igual que la primera menos de un año. Y es algo que da que pensar, ¿no? Da que pensar mucho. Quiero invitar también a nuestros seguidores a que nos comenten qué opinan de lo que pasó con Desa, de que ya no va a seguir en el club, están de acuerdo con la decisión o no. Bueno, quiero empezar contigo, Luis, ¿qué piensas de lo que ha pasado con Yandés allá oficialmente, dentro de pocas horas también, exjugador de Alianza Lima? Sí, ¿cómo están chicos? Bueno, la idea de Alianza Lima desde el inicio del año había sido contratar a un jugador que todos reconocen como un habilidoso, uno que ha tenido un corto paso en la selección, ha tenido un poco de experiencia en el extranjero, y que se tenía la esperanza de que pueda aportar en que Alianza Lima consiga el título nacional. Lamentablemente, desde la pretemporada, ha sido objeto de polémica, objeto de temas de indisciplina, temas extradeportivos, lo cual llevaron a que poco a poco vaya siendo apartado de Alianza Lima, conforme iban pasando los partidos, y finalmente su destino estaría sellado en el cuadro blanqueazul, lo cual es algo de lo que se ha hablado en los últimos meses, y genera malestar tanto en la institución blanqueazul, como en los jugadores, y también en los hinchas. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Después de tiempo en Balón Parado, para comentar sobre esta situación de Yandesa, que ya no va a seguir en Alianza, y todo comenzó, como decía Luis, en la pretemporada, con estos temas extradeportivos, vinculados con fiestas, en plena pretemporada, cuando el equipo se había armado con el objetivo de hacer una buena Copa Libertadores, pasar la fase de grupos, que era la idea de Pablo Enguechea, y pelear el título que habían perdido el año pasado con Binacional. Yandesa hizo una buena campaña regular en UTC, y Alianza decía apostar por este jugador con un contrato de dos años. Lamentablemente, su accionar fuera de los campos ha terminado por este final, que duró seis meses, por su accionar, como decíamos, fuera del campo de juego, porque al final, Yandesa, de los ocho partidos que jugó en el año, solo participó en tres, y marcó un gol en la noche blanquiazul, pero después ha aparecido más en portadas que no tiene relación al fútbol, ¿no? Y al final Alianza ha tomado una decisión que creo yo debió hacerse después del tema de la salida de Pablo, que fue lo que terminó por terminar ese vínculo de Pablo, ¿no? La renuncia, y al final estiró buen tiempo, estiró buen tiempo Alianza, y ya faltaría la oficialización de su salida, pero prácticamente ya está fuera de Alianza, ¿no? Sí, la oficialización que se va a hacer entre hoy o a más tardar mañana, según palabras de Katia Borges. A ver, José Miguel, ya me dejó en claro que está de acuerdo con la decisión que tomó Alianza Lima, y que incluso debió hacerse antes. Luis, también quería confirmar nada más tu postura. ¿Está bien el accionar de Alianza o piensas que por ahí llevándolo mejor a esa? Porque él, a ver, en las últimas semanas él mostró varios videos live en Instagram, entrenando con la indumentaria de Alianza, dando a entender de que ahora sí estaba centrado, por así decirlo, pero el club ya decidió separarlo. ¿Te parece correcto o debieron esperarlo un poquito más? No, a mí me parece que la decisión del club es acertada. Yo creo que el club está antes que cualquier jugador, y hay que tratar de sacar ese estereotipo, esa idea de que porque el jugador es demasiado habilidoso, se le pueden permitir ciertas indisciplinas. El fútbol moderno ahora requiere de que el jugador cuide su cuerpo, descanse las horas necesarias para poder rendir de la mejor manera en la cancha. Entonces, yo creo que algo que genera demasiada incomodidad en el entorno blanqueazul, hinchas, jugadores, institución, es que cuando lo ficharon, se hablaba de que iba a repetir esos actos de indisciplina, porque ya los había hecho en anteriores clubes. Se iba de las concentraciones, se iba de los entrenamientos cuando estaba en Europa. Entonces, Yandesa al inicio había dicho que había aprendido de sus errores, que ya no lo iba a volver a cometer. Es más, se refirió a que un jugador, ex jugador de Alianza Lima, habló con él sobre esos temas y él lo aconsejó, para que después de dos semanas comience a hacer la misma situación, cometa la misma falta. Entonces, yo creo que a pesar de que Yandes se esté entrenando, haya estado entrenando en las últimas semanas debido a la cuarentena, porque eso es algo que obliga a las personas a permanecer en su casa, me parece que es demasiado tarde. Por lo tanto, la decisión que ha tomado la directiva está bien, porque ese es también un ejemplo para los otros jugadores, que no se va a permitir esa clase de faltas. Sí, y solamente para agregar lo que decía Luis, fue un tema que afectó al grupo, ¿no? Porque en diferentes medios han salido a declarar jugadores de Alianza, y no querían tocar exactamente el tema de Yandesa, ¿no? Pero indirectamente lo hacían, diciendo que había afectado al grupo, incluso algunos decían que de la puerta de la institución hacia afuera, o sea, perdón, de la puerta hacia adentro de lo que pasaba internamente, se quedaba ahí, pero otros manifestaron su malestar de acuerdo a lo que pasaba con Yandesa. Y solamente para agregar, Yandesa cometió entre tres a cuatro indisciplinas, que es lo que maneja Alianza para sacarlo del club, pero nunca salió a pedir disculpas a la afición de Alianza. Él a inicios de año dice, en conferencia de prensa, me acuerdo, de pretemporada, que ella había recapacitado, que era una nueva oportunidad que le daba Alianza, después de haber tenido un corto plazo en el 2015, si la memoria no me falla, que también fue seis meses, y tuvo poca inactividad. Y era una oportunidad para poder dar ese salto entre 26 y 27 años, si no me equivoco, que tiene de esa, que Alianza le daba las puertas para una vitrina en la Copa Libertadores, salir campeón este año, con los objetivos que tenía Alianza, y un poco se centró en otros temas, que no eran fútbol, y al final se va de Alianza por la puerta de atrás, sin haber anotado un gol oficial, sin haber pedido disculpas públicas al hincha de Alianza, y hacer un mea culpa, nunca escuché a Dessa diciendo eso, después de todos estos errores, y creo que es justa su salida, creo que es igual, el caso de Asco es diferente, porque al final él juega, y estuvo más o menos ahí con Dessa castigado, pero Dessa nunca recapacitó, y al final se va de Alianza. Sí, a ver, lo de Dessa fue, poco a poco, colmando un poco la paciencia de la directiva, y ya luego del último acto indisciplinario, el club decidió ya empezar el proceso de desvinculación, que tomó varias semanas, porque ya este tema de Dessa, de que no iba a continuar en Alianza, ya lo veníamos anunciando en Níbero, con nuestro compañero José Varela, en la edición de imprensa y web también, desde hace ya, como te digo, semanas, y hasta incluso un poquito más de un mes, pero ya ha llegado a su final, y ya como lo estamos diciendo al inicio del programa, entre hoy y mañana, la desvinculación de Dessa se hace oficial, y va a ser un jugador libre, para poder buscar ya, y continuar con su futuro, en donde él lo considere mejor. Ahora, creo que Luis tiene las declaraciones de Katia Borges, que también habla un poquito sobre este tema, porque indica de que, inclusive, no creo que Dessa sea capaz, pero también deja la posibilidad abierta, de que él pueda reclamar, ante los organismos correspondientes, argumentando, por así decirlo, un despido intempestivo, o no una cosa así. Claro, la administradora Katia Borges, dice, Jan Dessa está en su derecho de reclamar, pero él ya no pertenece al club, y como tú ya lo habías dicho antes, entre lunes o martes, o sea, hoy día o mañana, se debería estar anunciando la decisión de su desvinculación, o sea, el procedimiento ya se hizo, el paseo ya no es por delensa Lima, lo único que falta es que lo anuncie el club, eso es lo único que falta. Los que estamos esperando, y los que están esperando todos, porque ya desde propia boca de Katia Borges, ya lo he dejado claro, y es un tema que se ha manejado, primero, a ver, con multas económicas, que también se conoció, al inicio para Dessa, pensando de que era algo inusual, algo de una sola vez, pero se convirtió poco a poco en reiterativo, y como tú dices, José Miguel, creo que lo más importante, o lo que más fastidia al hincha de Alianza, es el hecho de que Dessa no haya salido públicamente, o hasta en sus redes sociales, que le gusta mucho subir historias, subir una historia diciendo, me equivoqué por mi comportamiento, no va a volver a suceder, pero de verdad, porque como Luis creo que lo mencionó al inicio, Dessa inclusive recomendó a un jugador, a un compañero, de que se comportara mejor, que fuera profesional, y a los días nada más cometió otro acto de indisciplina, o sea, no es un jugador que, o bueno, una persona en este caso, que se puede decir que tenga palabra. Ya había sido reincidente, y también me da un poco de pena, como un jugador con la calidad de Dessa, que había demostrado hasta en partidos de Perú contra Inglaterra, jugando contra los mejores jugadores del mundo, no aproveche estas oportunidades, exacto, en Wembley, cuántos jugadores, que probablemente no son tan habilidosos con Dessa, desearían tener su talento, y al no tener ese talento, por lo menos tratan de cuidarse físicamente, ¿cómo sería Dessa si sí se cuidara en ese aspecto? No, claro. Sí, sí, coincido, perdón Diego, coincido con Luis, y creo que a Dessa le ha faltado un entrenador que lo entienda, creo que Ben Goecheano, sabemos que es un jugador polémico, siempre va a estar envuelto en situaciones extradeportivas, porque su carrera así lo ha determinado, y lo ha determinado él, y no ha sabido aprovechar esta oportunidad que le dio Alianza, en un buen momento económicamente antes de la pandemia, por todos los fichajes que hizo, y por el plantel que armó, y Dessa, por estos temas, nunca logró consolidarse en el equipo, en los pocos partidos que jugó, y a pesar de que Ben Goechea lo trajo, y lo pidió, y aceptó su llegada, y nunca logró meterse al once, entonces, también necesitó a alguien que lo entienda, porque sabemos que hay jugadores polémicos, que están metidos en temas extra futbolísticos, y te rinden en el campo, pero Dessa, las dos cosas, no estuvieron de la mano, qué sé yo, con este tema de indisciplina, y no logró un trabajo psicológico del club, o sea, el club lo guió, pero él prácticamente no hizo caso a todo lo que hizo, a todo lo que desperdició todo. Sí, ajá, tal cual. para agregar solamente las declaraciones de Katia Borges, que fueron para Movistar Deportes, la noche del último domingo, y ahora, para ir cerrando un poquito el tema de Dessa, quería también aclarar un poco la situación, de Carlos Ascues, y de Alexi Gómez, porque Carlos Ascues, sabemos públicamente que se negó a aceptar la reducción, de sueldo, de manera generalizada, a todo el plantel, y en este momento se está entrenando por su cuenta, él no va a regresar al club, hasta que firme esta reducción, y está a la par de sus compañeros, y en el caso de Alexi Gómez, lo han multado de manera económica, no lo han separado del club, por lo menos de momento, porque según en palabras también de la propia Katia Borges, indica que no nos han llegado las pruebas suficientes, como para poder manifestarnos sobre ese punto en particular, queda abierto para un futuro, y si prospera el caso, que el club pueda tomar una medida, porque nosotros rechazamos este tipo de acciones, en base a la denuncia que le hizo la expareja de Alexi Gómez, que es un poco los tres futbolistas que han traído más problemas que soluciones al club. Sí, sí, los dos ya lo han hecho antes, en anteriores temporadas, y lo hicieron en esta temporada, y algo, por ejemplo, que a mí me causa un poco de ironía, es como a Dessa le dieron un contrato de dos años, corríjame si me equivoco, y a Alexi Gómez le dieron un año, y el que más polémica, y más escándalos ha hecho, ha sido Yandesa. Sí, 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 sí. Más por esta onda de querer asegurar a los jugadores con un contrato largo, que está de moda desde hace un par de años, en firmar dos, tres años a los jugadores, pero a veces no funciona, y este es el caso que pasó con Alianza Yandesa, y se habla también de que Jairo Concha, que tiene contrato de jugador de Alianza Lima, regresaría, o bueno, ya jugaría por Alianza, bajo la dirección técnica de Mario Salas, que ha dado su venia para que el jugador deje San Martín, y vaya a Alianza, siempre y cuando acepte la federación, ¿no? Yo creo que hay un tema de reglas ahí que tienen que verse. Sí, yo creo que lo que ha hecho Alianza Lima ha sido una movida en los últimos meses contra otros jugadores jóvenes, como por ejemplo fue en el caso de Sebastián González, que los fichaban y de ahí los prestaban para fogearlos, y cuando ya estaban más consolidados, los traían de vuelta. Me parece que Jairo Concha entraba en, era uno de una parte de ese plan también. De ese grupo, ¿no? Sí. A ver muchachos, y ahora, ¿qué les parece si vamos con el segundo tema? Que es la reanudación del fútbol, pero en España, porque ya habíamos visto el regreso de la Bundesliga, pero muchos esperaban ver al Barcelona, al Real Madrid, querían ver a Messi, querían ver a Benzema, a Dan Hazard, y ya lo hemos visto, ambos equipos han ganado. ¿Cómo han visto ustedes, tanto a Barcelona, que jugó primero, y luego a Real Madrid? Y lo que sí me queda claro es que la lucha por el primer lugar, por el campeonato, va a ser hasta el final, ¿no? Porque los dos están en gran forma. Sí, ha sido una vuelta con triunfo para los dos. Barcelona ganó 4-0, y Real Madrid 3-1, que los dos comenzaron bien, con goles rápidos, al minuto, a los dos minutos. Pero creo que, sí, por el partido de ayer del Madrid, se apagó en el segundo tiempo, y el Leibar pudo hasta cortar un poco la distancia a un 3-2, o quizá un 3-3, ¿no? En el primer tiempo, el Madrid también falló en muchas ocasiones de gol, y al final, Courtois terminó siendo la figura del segundo tiempo. Y en el caso del Barça, me parece que ha recuperado prácticamente a todo su plantel, igual Griezmann sigue en deuda, a pesar de que ha estado jugando y ha marcado goles, creo que son estos partidos donde tienes que recuperar esa confianza después de esta pandemia, y creo que a Griezmann le faltó un gol para recuperar esta confianza que digo. Y en el caso del Madrid, le ha hecho bien la vuelta de Hazard, a pesar de que ayer tuvo un golpe, Hazard, me parece que físicamente lo he visto bien a comparación con cómo arrancó la liga, a cómo arrancó la liga, y Benzema también sigue en un buen momento como comenzó la temporada, y me parece que la pelea va a ser hasta el final, no sé si uno cae y el otro lo pasa, o puede ser como en el caso del Madrid que el Barça pueda perder en la próxima fecha y el Madrid gane y lo pase por un punto, qué sé yo, pero va a ser una pelea hasta el final, y creo que va a ser eso lo entretenido o lo atractivo de la liga, porque mañana por ejemplo en la Bundesliga si el Bayern gana al Verde es campeón anticipadamente, pero en cambio en el caso de la liga si los dos siguen ganando o quizá empatando y se mantienen ahí una diferencia corta de uno o dos puntos, se podría definir hasta que en la última fecha, que sería el ideal para el fútbol. Sí, yo creo que esta jornada reflejó que el Barcelona y Real Madrid en el tema ofensivo está muy bien, sin importar que hayan pasado más de dos meses de para, demostraron que sus delanteros, sus volantes de ataque son eficaces a la hora de anotar, pero yo creo que en el tema defensivo, sobre todo en el Barcelona, dejaron algunos espacios, hay que recordar que el Eibar y el Mallorca son equipos que pelean los puestos de abajo, sobre todo el Mallorca, y yo creo que el partido del Barcelona, el Barcelona pasó muchos aprietos, entonces, si ellos no mejoran en ese aspecto, un equipo como el Sevilla o el Athletic de Bilbao, que son equipos a los que tienen que enfrentar en las diez jornadas que quedan, les pueden hacer pasar problemas, y el equipo que pierda o si quiere empate, podría perder la liga, entonces, tanto el Real Madrid como el Barcelona deben arreglar ese aspecto, Messi, yo creo que a pesar de que ha habido muchos meses de suspensión, demostró que es el referente, es la estrella, con su nuevo look, pero aún así tengo mucho que hablar, pero estuvo muy bien, Luis Suárez no arrancó de titular, pero demostró que está bien, o sea, no lo quisieron arriesgar, a mí el que me preocupa por ejemplo a James Rodríguez, porque a pesar de que hayan cinco cambios ahora por equipo, aún así Zidane no lo pone, entonces eso es un indicador de que no lo tiene en consideración y ya tiene que comenzar a buscar otro club que le permita sumar más minutos. Sí, a ver, ya para ir culminando con este tema, creo que el fixture de ambos, por ahí el Madrid lo tiene un poquito más asequible porque no tiene tantas visitas fuertes, porque tú mencionabas, Luis, Barça creo que tiene que visitar a Bilbao, luego tiene que vérsela con Español, si no me equivoco Choco con Villarreal también, y no sé si por ahí el Atlético de Madrid también se lo tiene que enfrentar. Sí, visita el Sevilla, el Barcelona. Ya ves, también, ajá, y hay que ver porque van a hacer partidos seguiditos nomás, son cada tres días que van a jugar. juega con el Leganés, luego visita el Sevilla, recibe el Athletic de Bilbao, Celta que también está ahí peleando puesta de descenso, y luego enfrenta al Atlético de Madrid a fines de junio. De junio. Ahora muchachos, ya para cerrar el tema solamente quería preguntarles, ¿ustedes tienen algún favorito entre Madrid y Barcelona? ¿O todavía quieren esperar un poquito más a ver quién repunta o quién se mantiene? Mira, yo a pesar de que el Barcelona tiene que enfrentar a equipos más duros, yo creo que el Barcelona es el favorito. Fácil, porque está primero, tiene ventaja de dos puntos y ya no tiene que enfrentar al Real Madrid. Entonces, depende de sí mismo para llevarse el título español por tercera vez consecutiva. Ajá. Coincido con Luis también. A pesar de que el Madrid le ganó el Clásico y se acercó, a pesar de eso, creo que esa diferencia de dos puntos puede ser clave para el Barcelona y salir campeón de la Liga nuevamente. Yo creo que si gana esos partidos con los equipos como el Bilbao, como el Sevilla, si le gana de visita y si le gana el Atleti, yo creo que al Barcelona nadie lo para. Pero si tiene una caída y el Madrid sabe aprovecharlo porque ha recuperado a Hazard, que está en un buen nivel como lo decía, yo creo que por ahí se podría definir en la última fecha. Pero el favorito es el Barça. Ok, a ver, yo para darles la contra nada más digo que el Madrid remonta. Vamos a ver a ver al final de temporada quién gana. Pero bueno... Ahora se define al final. Sí, es lo ideal, Para que mantenga ahí la expectativa. Nosotros llegamos llegando al final de esta nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Diego Sanata. Yo soy José Miguel Bertis. Yo soy Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición. Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita larepublica.pe slash podcast. También estamos en Spotify, Evox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast. La República Podcast.